¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy D.P. No me sé. El día de hoy estamos a miércoles 16 de julio, es la 1.21. Llego a dormir y bueno, les cuento qué pasó el día de hoy. El día de hoy me levanté como eso de las 10.11. Me metí, bueno, bajé a desayunar, después de ahí me metí a bañar. Y bueno, me cambié para ir a la reta que les había contado. Pero, este, hubo ahí un pequeño, bueno, fuera de mi casa, empezaron como a la calle, empezaron como a hacer cortos los cables. Yo escuchaba así como mucho ruido y sacaron chispas, ¿no? Entonces, este, marcaron al número como de emergencias para que no pasara nada, que se fuera a quemar un árbol o algo así. Y en menos de un minuto o dos ya había llegado todas las patrullas y así. Entonces, fue así como de, no fue para tanto, pero bueno. Este, empezaron, quería grabar algo, pero por la verdad es que ni modo que me pusiera ahí a grabar con todos los polis. Y bueno, empezaron a llegar las patrullas y así, y ya. No supe la verdad qué hicieron, creo que cortaron un poco el árbol, porque estaba haciendo como corto, ¿no? Bueno, de ahí mi hermano me acompañó para lo de la reta. También me acompañó otro amigo, o sea, bueno, también lo vimos ahí en el camino. Éramos como 4 contra 4, después de ahí éramos, en el final éramos como 7 contra 6, o así éramos varios. Y bueno, llegamos ahí, primero no teníamos balón. Y después llegamos a nuestros amigos, y ya entonces, pues ya comenzamos a jugar con ellos. Y bueno, de ahí estuvo el partido, ya empecé de portero. Somos dos como porteros, uno que es el más alto, y yo, pues la verdad es que no soy tan alto. La verdad es que no sé, así como. Y bueno, pues ya, él se puso portero, yo también del otro equipo. Y bueno, en una jugada hice penal, o sea, me le barrí a un jugador, y entonces, pues bueno, hubo penal. No había arbitro, entonces es como de que, pues si ves que en verdad es una jugada fuerte, pues ya. Y bueno, le tiró, y no supe cómo reyes le hice, pero la paré. Porque el problema de eso fue que cuando me lancé a pararla, este, todo el, pues todo el balonazo lo recibí con, con el brazos en el codo. Entonces cuando me lancé, pues lo paré, pero la verdad es que, en verdad, tuve fácil como 30 segundos en el suelo, porque, porque si me, me, me lastimé muy feo. Después de ahí la verdad es que no pude seguir jugando bien, porque, porque me lesioné. Entonces, luego de ahí es otra parada, y también, este, como que me estaba poniendo la mano dura, estaban tirando muy duro. Y como me lanzaba, pues, este, me lastimé. Ahorita que tengo lastimados este brazo, me duele un poco cuando doblo, y cuando, o sea, bueno, si hago movimientos, o sea, muy, muy abiertos. Y bueno, de ahí, este, seguimos jugándolo, jugamos tonta de penales y así. Este, no es que portería muy bien. Ya hay un otro error, pero, pero fuera de eso, muy bien. Este, a ver qué día les puedo grabar un poco, así como, como sea la portería. ¿Qué tal me ven ustedes que, que, que soy de portero, no? Bueno, y bueno, de ahí, este, me vine para, para la casa. Este, pasé un rato a la cafetería. Y bueno, gente, de ahí no estoy conociendo mucho. Y anduve cuidando a, a la pelita de, de mi hermana, que es un chihuahua. Pero, pues, es que, es un chihuahua que, que tiene unas uñas que, que en verdad, es horrible. Pero bueno, gente, que les haya todo. Me despido de TVNMC, no se me olvida nada más. Bueno, estamos viendo en próximos videos, gente. Un saludo a todos. Bye.